La tecnología se acerca a la comunidad del Poli. Un cambio en la plataforma de servicio del correo electrónico está por llegar, con múltiples beneficios que facilitarán tu desempeño. La universidad acaba de realizar un convenio con Microsoft, el cual nos permite tener acceso a la plataforma Life at Edu. Es una herramienta de última generación que apoya la comunicación y el aprendizaje disponible para estudiantes, profesores y egresados de la institución. Con servicios de mensajería instantánea, chat, gran capacidad de almacenamiento, entre otros. Son algunos de los beneficios que te trae esta transformación tecnológica. Este servicio estará integrado dentro de la plataforma Moodle. Si usted presenta algún inconveniente técnico o desea ampliar los beneficios, puede dirigirse al bloque C. Para mayor información, escribe a soluciones.poligran.edu.co y disfruta de las facilidades que te ofrece el Poli. Gracias por ver el video.